...no representan el pensamiento de Universidad Católica de Chile Televisión y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las evitan. Muy buenas tardes, estoy con ustedes otra vez aquí en Almorzando en el 13. Yo creo, pienso, estoy segura, que este Almorzando de hoy va a ser como un oasis dentro de este mundo de guerra, de violencia, de tensiones, de odio, dentro de un mundo materialista, consumista, pobreza, recesión, miseria, son realidades de la vida. Pero muchas veces nos olvidamos también de otras cosas muy importantes, tan importantes como Dios. Y de eso vamos a hablar hoy en este Almorzando en el 13, más concretamente de los hombres y las mujeres que dedican su vida. Laico, como familia, es el problema vocacional. Que no es un problema solamente del maripo, en este caso de Mons. Fresno, o de los curas, sino que es un problema de toda la iglesia. Actualmente me parece que... Mons. senador, usted me permite interrumpirlo. Faltan muchos puntos importantes. Vamos a seguirlo conversando, este punto de la familia, el celibato que se mencionó. Yo me invito a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida con ustedes. ¿Y cuándo comemos? ¿Está lista la carne? Ay, hombre, están apurotes. Sí, creo que ya está. Saquenla. A mí un pedazo bien jugoso. Ese para mí. ¿A quién le gusta más? A mí, a mí. Cortame un pedazo de ahí, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué cosa más? Ya, la cosita. La utilidad y el agrado que proporcionan los electrodomésticos de reconocida calidad, comprados en Abastible, solo son superados por la facilidad con que usted los puede adquirir con el crédito Abastible. Venga a nuestros salones de venta Abastible. En el centro y sur del país, todo es posible. Con Abastible. Los visitantes verdes, perdón. MUNDOS INDIVIDUALES MUNDOS INDIVIDUALES La galardonada serie inglesa, gran éxito de la televisión. MUNDOS INDIVIDUALES Véala todos los días, de lunes a viernes, a las 2 y 10 minutos de la tarde. Aquí está Nuevo VIM, su formulación, con la fuerza del Perlaclor Plus, ingrediente blanqueador y desinfectante, busca, extrae y destruye la suciedad y los gérmenes, enemigos invisibles de la higiene. Nuevo VIM, deja su lavaplatos tan brillantemente limpio y libre de gérmenes, que ahora se podría hasta comer adentro. Nuevo VIM con Perlaclor Plus, limpia blanco brillante y mata el 100% de los gérmenes del hogar. Acá hay mucho entusiasmo en estos comerciales, hemos ido conversando, y hemos pensado que hay tantos puntos todavía que tocar que vamos a hacerlo bien rápido y esperamos sus preguntas también para contestarlas. Uno, yo lo interrumpí a usted, monseñor, cuando tengo este almuerzo. No sé si usted quiere decirlo ahora, o que continuemos conversando. No, creo que es mejor que continuemos la conversación, tal como lo decía usted. Quiero remarcar un punto importante, que es la familia, ya conversamos un poco.